Hueso unguis, para su estudio presenta una cara lateral, una cara medial. Este hueso va a formar en su cara lateral la pared interna de la cavidad orbitaria. En su cara externa o lateral vamos a evidenciar una cresta, la cresta lagrimal anterior. Esta cresta lagrimal anterior se va a proyectar hacia inferior formando un gancho, denominado el gancho lagrimal, que va a cerrar el orificio del conducto lagrimal. Medial y anterior a la cresta vamos a encontrarnos con un canal, con el canal lagrimal o surco lagrimal. La porción posterior de esta cresta lagrimal se va a confundir y continuar con la cara lateral del laberinto etmoidal. Presenta a su vez cuatro bordes, un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y el borde inferior. En su borde inferior se va a articular con esta apófisis, con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Borde inferior se articula con la apófisis lagrimal de la concha nasal o cornete nasal inferior. Presenta un borde superior, este borde superior se va a articular con la apófisis lagrimal del hueso frontal. El borde anterior se va a articular con el borde posterior del apófisis frontal del maxilar superior. Como dijimos, su borde posterior se va a confundir y continuar con el hueso plano o la cara lateral del laberinto etmoidal. Puntos de osificación. Este hueso presenta un solo punto de osificación y en su arquitectura presenta un hueso compacto. El hueso palatino presenta dos porciones, una porción perpendicular o vertical y una porción horizontal. A estas dos le ha dado la formación de un ángulo, el ángulo diedro. Sin embargo, este hueso palatino se encuentra situado por detrás del maxilar superior. Ahora bien, podemos mencionar la porción horizontal. Esta porción horizontal tiene la forma cuadrilátera. Presentará una cara superior, cóncava y lisa y una cara inferior. La cara inferior va a formar parte del techo de la cavidad bucal. Bucal, a su vez, presentará bordes. Un borde interno que se va a confundir con el lado opuesto formando la sutura interpalatina. Un borde externo. En el borde externo vamos a encontrar a un conducto, al conducto palatino mayor formando. Y se va a confundir con la porción perpendicular o vertical del hueso palatino. Un borde anterior. Este borde anterior se va a articular con el borde posterior del apófisis palatina del maxilar superior. Un borde posterior. Este borde posterior no se articula con nadie y va a prestar inserción en la fascia o aponeurosis palatina. Podemos observar que en el borde interno y el borde posterior, en su ángulo, una espina. La espina nasal posterior. Porción perpendicular o pentagonal del hueso palatino. En esta porción va a presentar dos caras. Una cara externa y una cara interna. La que observamos es la cara interna o medial. Evidenciamos dos crestas. Una cresta superior o cresta del moidal. Y una cresta inferior o cresta nasal. Antiguamente denominados cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior del hueso palatino. En la cresta turbinal superior se va a articular la extremidad posterior del cornete medio. Y en la cresta turbinal inferior se va a articular la extremidad posterior del cornete nasal o concha nasal o cornete inferior. Entre ambas crestas existe este espacio que se denomina el atrio nasal. Cara interna del hueso palatino en su porción vertical o perpendicular. En la cara externa, en su cara externa, tenemos que evidenciar zonas o también denominados segmentos. Un segmento sinusal. Este segmento sinusal va a cesar y se va a articular con la cara interna del maxilar superior y cieza el orificio del seno maxilar. Ahora, vamos a encontrarnos con un canal o surco, canal del conducto palatino mayor. Superior a ella forma otro segmento, que es el segmento intermaxilar o interterigo maxilar. Ahora bien, por delante del canal y por detrás del canal palatino mayor, encontramos el segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar se va a articular con la cara medial o de la porción nasal del maxilar superior. Posterior al segmento intermaxilar, otro segmento denominado el segmento terigoideo. En este segmento terigoideo, donde se va a articular la cara interna del ala interna del apófisis terigoides y la cara interna de dicha apófisis. Ahora bien, tenemos el segmento sinusal, en este caso que va a cesar, el segmento terigoideo y el segmento intermaxilar. A su vez, la porción vertical va a presentar bordes, un borde anterior que se va a proyectar un apófisis, denominada la apófisis sinusal. Un borde posterior. En este borde posterior podemos encontrar la apófisis piramidal del hueso palatino. Esta apófisis piramidal presenta una base. En la base vamos a encontrar los conductos palatinos accesorios. Una cara anterior. Esa cara anterior se va a articular con la extremidad inferior de la tuberosidad del maxilar superior. Y una cara posterior de esta apófisis piramidal. Esta cara posterior se va a dividir en dos segmentos articulares para articularse con la escotadura terigoidea. Formando el ala interna y el ala externa de dicha apófisis terigoides. Y una carilla no articular. Esta carilla no articular es concaveliza y va a formar parte de la fosa terigoidea. Un borde superior. En este borde superior evidenciamos dos apófisis. Una apófisis orbitaria y una apófisis esfenoidal. Ambas separadas por una escotadura. La escotadura esfenopalatina. Por esta escotadura esfenopalatina van a atravesar pasos y nervios esfenopalatinos. La apófisis orbitaria del hueso palatino presenta tres carillas. Carilla esfenoidal. Carilla etmoidal. Y la carilla maxilar. La carilla maxilar se va a articular con el trígono del maxilar superior. La carilla etmoidal con el laberinto etmoidal. Y la carilla esfenoidal con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Las dos carillas no articulares de la apófisis orbitaria van separadas por una cresta que ha sido denominado como el lomito de buzo. La carilla orbitaria y la carilla térigo maxilar forman el famoso lomito de buzo o carillas no articulares. La apófisis esfenoidal presenta dos caras. Una cara superoexterna y una cara inferointerna. Esta cara inferointerna va a formar parte del techo de las fosas nasales. Y la cara superoexterna se va a articular con la cara inferior del esfenoides. Y ahí la tenemos al hueso palatino. Se debe a este nombre porque a este nivel van a dar un bucle, el aire inspirado. Este cornete nasal va a presentar para su estudio dos caras. Una cara interna que es convexa, rugosa y va a formar parte de la pared externa de las fosas nasales. Presentará una cara externa o lateral que es cóncava y va a formar parte del espacio denominado el meato inferior. A su vez, presentará un borde superior y un borde inferior. El borde inferior es homo y rugoso. No se articula con nadie y va a formar parte del límite del meato inferior. El borde superior va a presentar dos extremidades. Una extremidad anterior que se va a articular con la cresta nasal o cresta terminal inferior del maxilar superior. Y una extremidad posterior que se va a articular con la cresta nasal de la porción perpendicular o vertical del hueso palatino. A su vez, este borde superior presenta tres apófisis. Una apófisis lagrimal, una apófisis maxilar y la apófisis etmoidal. Apófisis etmoidal, apófisis maxilar, apófisis lagrimal. En el esquema, la apófisis lagrimal se va a articular con el borde inferior del hueso unguis o hueso lagrimal. La apófisis maxilar presenta la forma triangular y va a cesar parte del orificio del seno maxilar. La apófisis etmoidal se va a articular con la extremidad nasal del apófisis unciforme del hueso etmoides. En su arquitectura, el cornete inferior presenta tejido esponjoso próximo a su borde inferior y todo el resto es de tejido compacto. La apófisis y la apófisis y la apófisis.